Top 6. Rusia reclama la victoria sobre Ucrania. Mariupol es la ciudad más grande tomada hasta ahora por Rusia en su invasión de dos meses, y es clave para firmar el control sobre la región de Donbass y para unirla por tierra con Crimea, motivo por el cual Ucrania ha exigido a Rusia que permita su corredor humanitario para evacuar a Sovstal, ya que allí hay unos 1.000 civiles y 500 soldados heridos a día de hoy. Después de fracasar el principio de la guerra para tomar la capital de Ucrania, Kiev, las tropas rusas se han regrupado para sí, una ofensiva en la región oriental de Donbass, que podría permitirles tomar el control del territorio y formar un puente terrestre con Crimea, la península que Putin anexó en 2014. El reclamo de victoria de Rusia se produjo un día después, de que el comandante de la Brigada de la Marina Ucraniana, que defendía a Sovstal, advirtirá que sus fuerzas estaban muy superadas en número, y que probablemente se enfrentaría los últimos días en la ciudad devastada por el bombardeo ruso. La batalla por Mariupol se celebró ferozmente desde el principio, y aumentó en importancia y intensidad a medida que el asalto en Rusia a Kiev, a unos 630 kilómetros al norte, se empantanó. No se sabe cuántos civiles han fallecido en la ciudad, pero las autoridades Ucrania estimaron que el número de civiles fallecidos es de más de 20.000, ya que el ataque ha destruido gran parte de la ciudad, con más de 100.000 residentes atrapados sin electricidad, calefacción ni agua. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo en un discurso en video al parlamento griego el 7 de abril, no ha sucedido en la historia de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que una ciudad se reduzca a cenizas y se destruya por completo. Las redes sociales, por su parte, se han inundado de imágenes sombrías del destrozado centro de Mariupol, que se muestran junto a fotografías tomadas antes de la guerra, cuando la ciudad de Mariupol, de más de 450.000 habitantes, disfrutó de un auge de inversión menor a medida que se renovaba sus parques e infraestructuras. Entrevistado en enero, el alcalde Vadim Boichenko dijo que su objetivo era convertir la ciudad en un centro turístico y escaparate para los residentes de la autoproclamada República Popular de Donetsk, separatista, a solo 24 kilómetros de distancia, para persuadirlos con los beneficios de regresar a Ucrania. Como la mayoría de la gente en Mariupol en ese momento, confiaba en que Rusia no los iba a invadir, tristemente estaban totalmente equivocados. Sin embargo, cabe recalcar que si bien Rusia ha reclamado la victoria en Mariupol, eso no significa que hayan ganado la guerra, ya que como dice un dicho, ganaron la batalla pero no la guerra, ya que con fuerza de Occidente y también Estados Unidos, Ucrania se prepara cada vez más para hacer frente, ya que si bien ha perdido bastantes cosas, Todos sabemos que cuando alguien pierde todo, lo único que le queda es seguir adelante, y es lo que está haciendo exactamente Ucrania en estos instantes. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este caótico mundo, y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, y lo compartas con cada amigo tuyo, para que más personas sepan constantemente qué pasa en este caótico pero bello mundo. Mi nombre es Garto, y has visto Top 6. Hasta luego.